¿Quién me dio este país y este momento transitorio de un siglo a la deriva? ¿Quién me puso en la frente pensativa esta alegría y este sufrimiento? ¿Quién dejó entre mis labios este acento de dolor? ¿Quién me tiene en alma viva? ¿Quién decretó la dicha positiva? ¿Quién al dolor? ¿Por qué? Lo hizo tan lento. El alma hacia los cielos se dirige, velocísimamente enamorada, descarnada del cuerpo que la rige. Pero el amor de pronto da la vuelta y el alma da en el pecho alicortada. Yo no sé quién me tiene y quién me suelta.